¿Esto parece que se ponga a la sanación de la sanación? ¿Cómo Mauricio Javier Piedroa? ¿Nací en Managua? Sí, señor. ¿Fecha de nacimiento? ¿Septiembre de 18, 67? ¿El 77? 67. 67. ¿Casado, soltero o unión de hechos? Soltero. ¿Su oficio? Ministrador de empresa. ¿Su dirección actual? 106, Colinas 1. B. ¿Eso es? Las Colinas. B. Las Colinas. ¿Tiene ahogado? Sí, el mismo es esa agua. B. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.